Oh Santo, 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 muévete en el poder del Dios viviente, no te quedes atrás, la palabra dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos, sea un violento en el reino de los cielos, oh no te quedes sentado, no te quedes ahí parado, mas empieza con tu boca a confesar yo me levanto y yo le creo a Dios, creo en ti Señor, creo a tu palabra, por tu palabra yo me levanto, por tu palabra Señor, yo tomo vida está cayendo levanta tu voz pueblo su gloria sobre mi levanta las manos sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí tu gloria Señor aleluya está cayendo su gloria sobre mi su gloria sobre mi aleluya sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí gracias Señor gracias porque usted ha dicho que estará con nosotros y tú estás aquí aleluya tu gloria está en este lugar Señor aleluya Señor gracias porque el pueblo que se ha reunido en esta casa ha venido a invocar tu nombre ha venido a declarar tu palabra Señor sí Señor ha venido Señor a decirte Señor sí Señor que te necesitamos cada día le necesitamos cada momento y cada segundo Señor le damos gracias Padre le damos gracias Hijo y le damos gracias Espíritu Santo de Dios en el nombre de Cristo Jesús a él sea toda la gloria toda la honra toda la alabanza por los siglos de los siglos amén amén y amén aleluya 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 y a su nombre y a su nombre y a su pueblo cuánto nos gozamos de estar en la casa del Señor este es un lugar precioso que Dios nos ha dado esta noche para gozarnos en su presencia amén para darle gracias con todo nuestro corazón amén verdaderamente estamos muy agradecidos con todo lo que Dios está haciendo amén y damos gracias a Dios por la vida suya porque usted ha venido para honrar al Señor también en este lugar y para decirle gracias Señor por levantar una casa más para la gloria a tu nombre para bendecir su nombre amén y a su nombre nos gozamos gran manera que usted esté aquí damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes por cada uno de los invitados gracias damos al Señor por nuestros hermanos de BES TV también que esta noche están honrando al Señor con filmar esta primera reunión profetizando también en que prontamente vamos a estar en los medios en vivo lo estamos creyendo hermanos ¿cuántos lo creen? yo lo creo yo no sé si usted lo cree los pastores que estamos aquí también lo creemos y en sus congregaciones de ustedes pastorean también vamos a entrar y creerle al Señor vamos a llevar esa palabra a través de la televisión a través de la radio el otro día que escuchaba al pastor Alan testificando el pastor Garnicky en vivo media hora todos los días de lunes a viernes media hora en las mejores y de mayor rating en Estados Unidos en Miami pagando 1200 dólares la media hora diario diario para predicar la palabra estaba creyendo y la gente se preguntaba ¿y dónde agarraba ese dinero? es la pregunta de todo el mundo Dios dice al que cree todo le es posible al que cree todo le es posible aquí estamos también creyéndole a nuestro Señor creyéndole porque sabemos que Él hará que todo sea posible y estamos aquí honrando al Señor dándole la primicia de esta reunión a Él y gracias al Señor por Vestave por también traer esa ofrenda de primicias para este para esta casa de Dios y decirle Señor honramos tu nombre donde están las primicias a tu nombre que bueno ayer estábamos también en Vestave en Canal 62 que son hermanos dos canales cristianos en la misma red de cable Vestave ahí estábamos y estábamos declarando que Vestave se extiende para la gloria del Señor porque son canales estos dos extendiendo el reino de Dios aleluya denle fuerte palma al Señor que vive por estos canales que están predicando la palabra del Señor gracias le damos al Señor por la vida de nuestro hermano seferino pastor seferino póngase en pie pastor para que la iglesia lo conozca es un amigo y hermano en Cristo y pastor la congregación perdón su esposa también está aquí párese pastor porque la pastora también tienen que verla párese hermanita y también ahí está su hija su hijo que vino de bendición para manobrear lo que era el proyector Dios te bendiga hermano que bendición mire Dios lo trajo porque sabía que necesitaba alguien operar la computadora ahí Dios tiene todo lo que necesitamos hermano y a su nombre cuantos tienen gozo en este lugar cuantos tienen gozo en este lugar damos gracias al Señor también por la vida de nuestro compañero de programa el arca de la bendición nuestro hermano Eduardo puesto en pie hermano Eduardo con él junto estamos predicando de 4 a 5 los días sábados en canal 62 de VSTV bendecimos el nombre del Señor porque Dios lo ha usado para abrir las puertas para que estemos predicando ahí sin pagar ningún centavo dele palmas al que vive para siempre y usted dirá es que a estos cristianos todo les gusta gratis no es que a todos les gusta gratis Dios provee Dios abre las puertas porque hace 10 meses yo había ido a este canal para que me dieran una hora de programación y me dijeron no hay más programa y en este mes pasado el hermano llegó a la casa iba a comprar productos y me dijo siento en mi espíritu invitarlo a que vaya a predicar conmigo y estando después del programa siento en mi espíritu que los dos llevemos el programa juntos aleluya dele palmas al rey que vive porque predicaremos en radio televisión y ya están estos canales a pronto estar en la internet ya están verdad amén los dos el 62 ayer estábamos anunciándolo la página y el 4 pues yo no sabía cuál era la página pero estamos anunciándolo porque vamos a alcanzar el mundo a través de los medios también a donde no podemos ir en avión vamos a llegar a través de la internet en el nombre de Cristo Jesús apláudele fuerte al que vive porque él abre las puertas de bendición algo que el señor ponía en mi corazón hermanos antes de que entráramos ahorita a leer la palabra para recoger las ofrendas es que Salomón cuando Dios lo llevó lo llevó a presentar el templo delante del pueblo y lo que queremos hermanos que en el tiempo de la palabra haya un mover glorioso y lo que el Espíritu Santo me ponía es que antes de la palabra ya presentáramos este altar para la gloria a su nombre y con primicias este aceite no se ha tocado todavía lo primero se lo vamos a dar en libación en derramamiento a él en ofrenda póngase sobre sus pies vamos a presentar este altar porque queremos que cuando venga el siervo encargado de la palabra haya un mover glorioso aleluya padre en el nombre de Cristo Jesús en esta hora venimos presentando este aceite a usted porque será usado para la gloria de su nombre está su presencia en este lugar hay poder de Dios en este lugar hay poder de Dios su presencia está honrando este lugar porque esta es casa y él dio esa palabra Isaías 56 7 parte B y los recrearé en mi casa de oración tú te irás de este lugar refrescado recreado fortalecido llenado ministrado cambiado libertado por la palabra y por la presencia del altísimo padre en el nombre de Cristo Jesús venimos su Dios declarando este lugar oh padre lugar de bendición lugar de tierra santa Dios amado lugar en el cual oh Dios bendito su gloria se derrama su poder se derrama padre amado en el nombre de Cristo Jesús rey de toda gloria es usted oh Dios que ha hecho posible todo esto porque humanamente no teníamos ni la fuerza ni la capacidad oh Dios bendito ni tampoco Dios amado la economía pero usted es el dueño del oro y la plata y usted dijo metan los pies en el río metan los pies en el río y el río se detendrá presentamos este altar padre para la gloria de su nombre este lugar oh Dios usted se glorificará traiendo sanidad traiendo milagros padre bendito este lugar oh Dios donde pasará su pueblo padre declaramos que en este lugar oh padre cada uno que pase a este lugar a comprometerse con usted hacer compromiso con usted padre amado será tocado por el poder suyo será tocado por la gloria suya y no será igual su palabra dice y los recrearé en mi casa de oración esta es casa de oración y aquí vendremos a orar aquí vendremos a humillarnos su palabra nos dice y si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convirtieran de sus malos caminos yo los oiré yo los oiré perdonaré sus pecados y sanaré su tierra desde ya este lugar lo declaramos santificado apartado para la gloria de su nombre y de aquí saldrán testimonios de aquí se darán dando gloria a su nombre por el poder de su presencia en este lugar padre en el nombre de cristo jesús gracias padre recibalo en olor grato y fragante padre en el nombre de cristo jesús amén 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 déle fuerte palmas al que vive aleluya y a su nombre aleluya le invito que abra su biblia en el libro de asqueo rapidito solo son unos cinco versículos le damos la palabra antes de que demos nuestras ofrendas libro de asqueo dos tres libros antes de mateo libro de asqueo capítulo uno capítulo uno versículo cinco a geo capítulo uno versículo cinco oígame por esta palabra que dios ha dado su casa ya no va a ser igual estoy hablando de su casa donde usted vive por causa de la casa de dios a geo uno cinco dice la palabra pues así ha dicho jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto diga saco roto así ha dicho jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos subid al monte y traed madera y redificad la casa y pondré en ella ay santo mi voluntad y seré glorificado ha dicho jehová buscáis mucho y ahí hay poco y encerráis en casa y yo lo dispersaré y yo lo disiparé perdón en un soplo ¿por qué? dice jehová de los ejércitos ¿por cuánto? mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y mire no fue el diablo fue jehová que lo hizo y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes sobre el trigo sobre el vino sobre el aceite sobre todo lo que lo que la tierra produce sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos y oyó sobre Babel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová alabado sea el que vive todo aquel yo lo he visto yo lo he visto todo aquel abuelo a la voz